Con su permiso, Presidenta. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Abraham Lincoln. Muy buenos días, diputados que nos acompañan y alumnos y señores que nos acompañan este día. Mi nombre es Gabriel Antonio Rosado Coyí y vengo representando orgullosamente a mi escuela Enrique Estrellas de turno matutino. Con mi tema, la escuela que quiero. Quiero una escuela con identidad propia, con metas claras de las que todos participen. Donde haya espacio para que cada uno de nosotros pueda desarrollarse y crecer. Donde el clima favorezca el intercambio y los vínculos. Donde el amor nazca y fructifique. Y nos alimente donde cada uno de nosotros encuentre su forma de ser felices y hacer felices a los que nos rodean. Donde circule el conocimiento, el triunfo y el fracaso sean considerados como dos caras de la misma moneda. Donde se quiera estar y pertenecer. Y donde siempre se pueda volver para cobrar fuerzas cuando haya que seguir. Quiero una escuela con identidad para todos que marquen su impronta y sobreviva así luminosa y total. Que en el fondo de nuestros corazones, impulsándolos a repetirla en cien mil escuelas a lo largo del tiempo y de la distancia. Si queremos esa escuela, ya somos todos para construirla. Mis necesidades y mis soluciones. Nosotros como alumnos necesitamos y queremos áreas adecuadas para nuestro aprendizaje y desarrollo. A la cual estemos todos a gustos. Nosotros como alumnos necesitamos y queremos áreas disponibles. Y que esas áreas estén equipadas, amobladas, adaptadas y asignadas para esas actividades. Por ejemplo, área de descanso. Que hay un lugar nosotros como alumnos comamos nuestra loncha sanamente y tranquilamente. Que en los salones tengan sus cosas como deben ser. Lámparas adecuadas, pizarrones, sillas, ventiladores y un escritorio donde podamos trabajar todos tranquilos y en paz. Que en mi escuela los baños tengan agua todos los días. Mis soluciones. Que separen las áreas de juego y las de trabajo para que así todos puedan estar tranquilos y cómodos. Señores gobiernos, gobernador, presidente, diputado y regidores. Ayúdennos y ayuden a nuestros directores, maestros, a que nos ofrezcan una escuela al 100 y junto con nuestros padres de familia. Gracias. Gracias.